Periodismo Independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Vamos a comenzar con esto prácticamente de última hora Hace poco, menos de una hora Se registró esta explosión en el volcán Popocatépetl Eran las 9 de la noche con 38 minutos El estruendo se escuchó en las comunidades cercanas El volcán arrojó material incandescente y ceniza hacia el noreste de Puebla Apenas el jueves hubo una explosión que provocó, como aquí le dimos cuenta Una columna de 5 kilómetros de altura por la destrucción de un domo A cancelar esos contratos Que continúen y ojalá y algún día inviertan como ofrecieron y que extraigan petróleo Porque hasta ahora no ha habido nada Engañaron Dijeron que con la llamada reforma energética, como aquí se mencionó Íbamos a estar extrayendo 3 millones de barriles diarios ¿Cuántos estamos extrayendo? Como aquí se dijo Un millón 700 mil barriles Se cayó la producción petrolera Desde que se aprobó la reforma energética A la fecha En 800 mil barriles diarios Un rotundo fracaso No aumentó la producción Ni de petróleo Lo mismo con las gasolinas Estamos produciendo menos gasolinas Es una vergüenza Que consumimos 800 mil barriles diarios de gasolinas Y sólo estamos produciendo 200 mil Estamos comprando en el extranjero 600 mil barriles diarios Estamos desde luego produciendo menos productos petroquímicos Y está recibiendo menos la hacienda pública De ingresos que provienen del petróleo Hace relativamente poco Hace 10 años El 40 por ciento del presupuesto Era de ingresos Producidos por el petróleo Ahora Es el 20 por ciento Lo que obtiene la hacienda pública Por eso No Se puede Decir Que fue Una buena Decisión para El país Para la nación La llamada Reforma Energética Es más Aumentaron Los precios De los combustibles ¿Qué es lo que nosotros ahora Vamos a llevar a la práctica? ¿Qué es lo que ya se está haciendo? Primero Vamos a recuperar La producción de petróleo Como aquí se dijo Vamos A Que se vuelva A producir petróleo Con 20 Nuevos campos petroleros Porque estamos Dedicando Presupuesto suficiente A este propósito Vamos a aumentar La producción de petróleo En el sexenio Vamos A Rehabilitar Las seis refinerías Que vamos a estar En una inspección En la refinería De Tula Chet 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 Muy buenos días Mis queridos Ciberescuchas Y cibernautas Les saluda Teresa Salazar Hoy martes 19 de marzo De 2019 Tengan una cordial Bienvenida A este Su espacio Y bueno pues No duden en seguirnos A través del canal De YouTube Teresa Salazar Así como a través De la revista Delegaciones y más Y bueno pues En esta ocasión Ya estamos listos Con todo el poder De la frecuencia online Desde el sur De la Ciudad de México Y bueno pues Vamos a comenzar Con nuestro bloque Informativo No sin antes decirles Cualito en el i Buongiorno Good morning Parep Andubra Y tubra A todos Y bueno pues Ya estamos después De un Listos Dice después De un puentecito Un rico puentecito Expropiación petrolera Bueno 18 de marzo Y bueno pues Ahora está haciendo Muchísimas cosas Andrés Manuel López Obrador Y bueno Entre ellas Cuauhtémoc Cárdenas No está muy a gusto Con lo que se está haciendo Pero que en materia De Pues de Refinerías En materia petrolera Todavía nos falta Hacer mucho Mucho Y a veces Espero que no se quede En palabras Andrés Manuel López Obrador A veces parece ser Que se queda En palabras Pero Bueno pues hay que Digo aquí no es cosa Que apoyemos nosotros Sino hay que ver Cómo está la infraestructura Porque aquí sí es Y le digo Es la empresa Que dejaron caer Y como dijo Enrique Peña Nieto ¿No? La gallina La gallina De los huevos De oro Que se acabaron Durante tanto tiempo Y bueno pues Tenemos un recurso Que es no renovable Que es el petróleo Y que lamentablemente Expropiaron No nosotros Sino los extranjeros Eso hay que tomarlo en cuenta Y no por nosotros Ni por Ni siquiera Ni por Salinas Ni por ellos Sino por Contratos Estamos hablando Desde Lázaro Cárdenas También Desde otros Contratos Antes que él Que empeñaron Nuestra nación Por 100 O 150 años 200 años A grupos extranjeros ¿No? Y esa es la historia Lamentablemente Que vive O se vive En nuestro país Así es que bueno Pues vamos a comenzar Con lo que hoy Nos dice Reforma Bueno pues Va Morena Con Barbosa También Otra vez En Puebla Y el Barbosa Repetirá Como candidato De Morena En elección Para gobernador De Puebla Según resultados De encuesta Interna Y supongo Que pues ahora Si va A ganar Y bueno Pues Lanza Popocatépetl Lava Y ceniza El volcán Popocatépetl Lanzó material Incandescente Y ceniza Que se dispersó Al noreste De Puebla El semáforo Se mantiene En amarillo Fase 2 Quitan a Odebrecht Control de Maracaná El gobierno El gobierno Del río De janeiro Retomará El control De Maracaná Y romperá El contrato Con consorcio Liderado Por la constructora Odebrecht Elige Donald Trump A embajador Para México La Casa Blanca Informó Que Trump Que Trump No nominará Al abogado Christopher Landau Como embajador De Estados Unidos En México El puesto Está vacante Desde mayo Pasado Dice Ahora bueno Pues será elegido El abogado Christopher Landau Como embajador De Estados Unidos En México Ahogan con porras Los sabucheos Así corría El auto De 30 millones De pesos Que chocó Y antes Y después Y fallan Cruceros seguros También Se avienta Palomazo Músicos Sin casa También impiden A un niño Acuchillar A otro Dice Tu casa En un lugar De estacionamiento Y buscan Más desplazados Ayuda También allá En En el Zócalo Tenemos A esta A este grupo En donde El grupo De Guerrero Que está fuera De Palacio Nacional Y ya tiene Pues varios días Veintitantos días Y no les han Hecho casa Caso Tampoco No les han Hecho ni casa Ni caso Pues han sido Desplazados De sus hogares Por la violencia Organizada La delincuencia Organizada Y bueno Están pidiendo Andrés Manuel López Obrador Que los apoye Anuncia Moreno Que pedirá licencia Y va por el PRI Alejandro Moreno Gobernador de Campeche Pedirá licencia A su cargo En mayo En mayo Para contender Para la dirigencia Nacional del PRI Estímulos Estímulos Están garantizados Lo dice Fraustro Estímulos Están garantizados Lo dice Fraustro Alejandra Fausto Titular DSC Dijo Que estímulos A creación Están garantizados En forma actual Ante preocupación Por cambios En Funca Y revelan Firmas Invitadas Para dos bocas Bachelet Y Techin Dice Worley Parson Jacobos Y Tecnip Así como KBR Son las empresas Invitadas por el gobierno Para encabezar Obras De nueva refinería Y prioriza Cárdenas Inversión En refinerías Cuauhtémoc Cárdenas Afirmó Que se requiere Invertir Para reactivar El sistema De refinación Petrolera El cual Hoy opera Al 40% Y bueno Pues también Canal Nacional Un rescate Monumental El cauce Que cruza Xochimilco Iztapalapa Y Coyoacán Podría recuperar Su esplendor Y dejar De recibir Basura Y descargas De aguas Negras Y bueno Conmemoran Expropiación Sin De Chams Dice Carlos Romero De Chams Líder del sindicato Petrolero No fue invitado A evento Conmemorativo Del aniversario De la expropiación Petrolera De Andrés Manuel López Obrador Número 81 Y bueno También este catito Dice Baja para el Tri Por lesión El delantero Del Porto Jesús Manuel Corona No estará En el debut Del argentino Gerardo Martino Como estratega Del Tri Bueno Desafía Desafía El presidente A contratistas Petroleros Andrés Manuel López Obrador Dijo que no cancelará Contratos firmados En reforma energética Pero exhortó a empresas A que inviertan En producción Petrolera También se queda Netflix Fuera del Canes Imagínense Ahora que estrategia Sucia Como ahora ganó Varios Oscars Con Roma Ahora se queda Netflix Fuera del Canes Esto si es una protesta ¿Por qué? Porque muchos tenemos Oportunidad A través de estas Plataformas Youtube En Netflix Y otras De realmente Llevar a cabo Este cine Independiente Y todo lo que es La creación De cortometrajes De documentales Y bueno Sin duda Las noticias Y ahora se queda Netflix Injustificadamente Fuera del Festival de Canes Por segundo año Consecutivo Netflix No presentará Ninguna película En el Festival de Canes 2019 Y continúa En negociaciones Imagínese usted También el primero de julio Un milagro para Pemex Andrés Manuel López Obrador El presidente afirmó Que la elección Donde resultó ganador Fue como un milagro Que detuvo El deterioro De la industria Petrolera Y bueno Pues también Cae árbol Sobre un auto En la Guerrero Un árbol Cayó sobre un automóvil Estacionado Sobre la calle Obraje Sin que se reportaran Heridos También toma Guaidó Inmuebles de Venezuela En Estados Unidos Representantes Del líder opositor Juan Guaidó Tomaron control De tres propiedades Diplomáticas De Venezuela En Washington Y en Nueva York Y bueno Pues ya pusieron La foto Disque oficial Yo creo que Cuando es todo Imposición Cuando no es Llevado a cuestiones De elecciones Nada puede ser Legítimo ¿No? Y Guaidó Está siendo Ilegítimo Independientemente De este De este De esto ¿No? La gente Por ejemplo Tenemos el caso El caso De Andrés Manuel López Obrador Que Tres veces Le robaron Dos veces La presidencia ¿No? Y el puso Su gobierno Interino Por así decir Y pues realmente La gente No le hacía caso Pero bueno En este caso Ahora si La gente Votó Unánime Fue unánime Y ahí Bueno pues ahí Lo tenemos ¿No? Este fue un proceso Pero cuando llegan Así como que De repente De quien sabe De donde Por ejemplo No ha sido Guaidó Una persona Que se ha visto Como alguien Activista Que constantemente Este oponiéndose Como en este caso O contendiendo Contra Maduro Por ejemplo Que esto es así Como totalmente Sacado de la manga Este movimiento En Venezuela Que por ejemplo No tenemos A un López Obrador Por ejemplo ¿No? Que ha estado Contendiendo Y contendiendo Y siempre ahí está Ahí está Y cuando uno Dice Pues ahora sí Le tocó Porque fue trabajado ¿No? Tenemos algunos Que nada más Son como improvisados Por ahí a cuadri Que me perdone Pero también Nada más salen De la manga ¿No? Si en este caso Bueno dice uno Ni qué decir ¿No? Y bueno Envisten a dos policías En Venustiano Carranza Y mueren Dos agentes Que circulaban En motocicleta Perdieron la vida Al ser embestidos Por un camión De basura Sobre calzada Zaragoza Dice en la alcaldía Venustiano Carranza Sacerdotes con hijos Tiene Vaticano Su manual Y por ahora Rusia Respalda Maduro Presentan Un dilema El Green New Deal También rechaza Sente Dictamen Educativo Líderes De la Sente Se pronunciaron Contra el proyecto De dictamen De reforma educativa Discutido en San Lázaro Pues acusan Es similar A la de Enrique Peña Nieto Choca Choca conductor En el Centro Histórico Un hombre Resultó lesionado Al chocar Contra un poste Ubicado en Avenida 20 de Noviembre Esto En el Centro Histórico De la Ciudad De México También Bueno pues Vemos Imágenes Espectaculares Impresionantes Les comentaba Que ya el día Sábado Se sentía Una vibración Impresionante Por lo menos Aquí en el sur De la Ciudad De México Si usted tiene Reporte de esto En verdad Háganoslo llegar Estamos ya Empezando a contactar A gente de Cenapred Para que Ellos estén Informados De esto También De repente Se sienten Las vibraciones Perdón Pero No es Les digo No es el exorcista Salta a la cama Casi Casi Salta a cualquier lugar Donde uno esté La sala Se siente Las vibraciones Y se siente Una energía Espero que no Pase a mayores Dice uno No sé si ha visto Esta película De Volcano Impresionante Les voy a poner Esta película Ahí en Twitter Para que usted La vea Que de repente Sale por la coladera La lava Ojalá en Dios Que no nos llegue Algo así Pero en verdad Se está sintiendo Y bueno Eso se sintió El sábado Ya pusimos El reporte Nosotros De manera Oportuna En la Tarde noche Del sábado Para el domingo Se sintió así Y bueno Hoy tenemos La nota De que lanza El Popocatépetl Lava y ceniza Cualquier cuestión Háganosla Llegar Por favor Que usted En cercanía Gente de por allá De Tlaxcala De algunas otras Estados Que estén Por ahí cerca Háganos llegar Cualquier información Cualquier anomalía Que usted Le llame la atención Para que también Lo comentemos Aquí en el programa Y nosotros Empecemos Esto es lo que Estamos sintiendo Yo les decía Me preocupa Porque son Exhalaciones Y pues este Lanzamiento De lava y ceniza De 5 mil Metros 5 kilómetros Imagínese Ahorita Todavía están Amarillo Fase Fase 2 Imagínese Cuando estén Alerta roja No quiero No quiero Imaginarme Hasta dónde Va a llegar La emisión De lava y ceniza Por lo pronto Tenga a la mano Goggles Unos Goggles Cómprese Unos lentes Si no de Sol Por ejemplo Unos lentes Incluso Que no estén Graduados Pero que le puedan Cubrir la cara Cubrebocas Una linterna Un radio Recuerde Tener pilas También Radio de pilas Recuerde Tener Algún Alguna chamarra Cerca De estas Para cubrirse También O andar En shorts A veces Estamos muy Ligadas Las mujeres Andar en shorts O Blusitas Muy ligeras En estos casos Tendremos que tener Pantalón largo Camisas de manga Larga También Cubrirnos Incluso Gorra Por ahí Una gorra A la mano En su kit De emergencia También Para que nos cubra Un poquito Aparte de los lentes Hay que tener Hay que tener Hay que tener Unas gorritas Por ahí ¿No? Cuestiones Así como Estos de Ciclatricure ¿No? Para evitar En algún caso De alguna quemadura Algunas vendas Gasas ¿No? Isoline Por ahí Vitacilina Es buenísimo ¿No? Para una quemadura Suero También tenga A la mano En su Botiquín Algunos curitas Ya les pasé Algunos audios Les pasó La imagen De lo que está Lanzando el volcán Que son en verdad Unas piedras Impresionantes Estamos hablando De piedras De 40 centímetros De dimensión Que nos enseñó Este hombre Que es El Ahorita les digo Para que no Errarlo Que lo acabamos De contactar Lo acabamos De conocer También es El subdirector De Senapred No les fallo En el nombre Déjenme comentarles Para que ustedes Lo puedan buscar Él está haciendo De alguna forma Pues estos estudios El doctor Ramón Espinaza Pereña Que él es El subdirector De Senapred Y bueno Él ha hecho Nos ha comentado Que no nos acerquemos En este radio De seguridad De 12 kilómetros Por la emisión Precisamente De lava Y de ceniza Y bueno Pues este Que desgraciadamente Unos alpinistas Se fueron a meter ahí Que en verdad Les podría haber costado La vida Imagínese nada más Lava y ceniza ¿Usted cree que hayan ido? Yo también lo dudo ¿No? Tan solo Imagínese La lava Que está esto Fluyendo Desde hace ya Desde diciembre ¿No? Imagínese Usted sube tanto Está caliente Está caliente Está caliente el piso Y bueno Plantean proteger A accionistas Y minoritarios Morena Presentará Iniciativa Que proteja Accionistas Minoritarios De acciones Ilegales De accionistas Mayoritarios En el mercado De valores También dice Bueno pues ya Con todo esto Que nos habló Televisa Por ejemplo Que tienen una cámara Desde Chapultepec Que ve Y que hace las tomas Hasta Cuemanco ¿No? Por ejemplo O hasta el Popo ¿Qué potencia De cámara han de tener? Imagínese El ciber O el espionaje Que ejerce Televisa Sobre la ciudadanía Imagínese usted Votará Pan Senado Contra Revocación Anunció Que votará Contra la revocación De mandato Porque con esa reforma Dice dijo Se busca influir En las elecciones Intermedias Se despista Nave En aeropuerto De Toluca Una aeronave Privada Procedente De Miami Con dos pasajeros Y dos tripulantes A bordo Se despistó En aeropuerto De Toluca No hubo heridos Elige Trump Embajador Para México Y anuncia Moreno Que pedirá Licencia Y va por PRI Se des Y bueno Pues ahora Dice Ahogan con porras Los abucheos También bueno Pues esto es lo que nos dice Reforma Que sobrevive Dice de la reforma energética Revisa las rondas petroleras Del pasado gobierno Que con AMLO Fueron suspendidas Y cómo se encuentra Y cómo se encuentra La actividad petrolera Del país Y bueno Pues de hecho Dice No tiene ahorita Mucho futuro Lo que sería Ahorita el panorama De Lo que es Todo lo energético Luz El gasolina Los petroquímicos En México Están Pero como para llorar Entrena el tri Bajo Ordenes del Tata El tri Ya tuvo su primer entrenamiento De esta fecha FIFA Dice Algunas de las mexicanas Que han destacado En Estados Unidos Y bueno Pues Dice Ama a las mexicanas Y bueno Examinará la Ciudad de México Corrupción con laboratorio La agencia digital De la Ciudad de México En coordinación Con Colmex E INCO Instalar un laboratorio Para medir corrupción Independencias Y crear soluciones Y bueno Pues las mexicanas En Hollywood Dice Son amadas Y dignificadas ¿No? Que bueno Felicidades A estos estadounidenses Que pena Que en México Seamos Los peores Enemigos De los mexicanos Y las Mexicanas ¿No? Seamos devaloradas Vistas Como las sirvientas ¿No? Nada más Por el color de piel O por facciones Físicas ¿No? Si no pasamos De la Malinche O de las sirvientas O las indias Las indias marías ¿No? Por ahí Tenemos otros Personajes ¿No? Esta del En donde la mujer Es denigrada A roles Muy Pues muy Dicen que te Dan de mucho De que hablar Y bueno Pues las mujeres Han sido En vez de ser Empoderadas ¿No? Son agredidas Son agredidas Como dice el camino De Guevara ¿No? Estas grandes mujeres Que han hecho Mucho por México La primera medallista Olímpica De México Que tuvo Que tuvo Nuestro país Y que fue Catalogada De hombre ¿No? Porque parece ser Que en México Los hombres Son los que Y perdón Y perdón Y perdón Que lo diga así ¿No? Perdón Que me atreva A hacer Y usar Esta frase Puede ser Que los hombres Pueden solamente Trascender En México Y lamentablemente No son los hombres Hombres ¿No? Sino hombres Que han tenido Alguna Inclinación Homosexual Lamentable No lamentablemente Porque bueno No puedo decir Ahí si no me meto Y no juzgo Pero lamentablemente Dicen no Los hombres Heterosexuales ¿No? Hemos visto Muchos chicos Gays Que han trascendido En todos Los medios Mediáticos ¿No? Pero la mujer Que trasciende Siempre es vista Como hombre ¿No? Masculina Por ahí Y si trasciende Es la burla Perdón que lo diga Y lamentablemente A pesar de que Estados Unidos Le da Disque su lugar No pasan De ser Los roles Como les comento Como en Roma De sirvientas ¿No? De la India ¿No? Sobajar a la mujer De esta manera Y lo aplaudimos Y estamos felices Y periódicos Como Reforma Dicen Le dan su lugar Así que el lugar Le están dando Perdón No le están dando El lugar De la maestra Que era Ni la licenciada Que era Sino de la sirvienta Que representó ¿No? Perdón que sea Tan incisiva En este En estos asuntos ¿No? Pero bueno Ya hay que acabar Con esto Perdón que lo diga ¿No? Y Y bueno Dice Jovencita Se quita La vida Con una cuerda Con una cuerda En el closet Cuando llegó Su madre Trató de reanimarla Pero ya nada Y era su marido Al hallarlo Echando trago Con una amiga En iguala Esto nos lo dice La prensa Dice Imagínese usted Bueno Vemos Impresionante Imagen Les voy a retweetear Esta imagen Como se ve Rojo Registra fuerte Explosión El Popocatépetl Les decía Que ya estaba Como vapor Como tren De vapor Ya con fumarola Ya estaba Ya no tarda El Popo Tenemos Es un Es inminente Lo estaba manejando También Jaime Maussan Y No sabemos cuándo Pero ya está Ya está Echando Humo Y vemos Imágenes Impresionantes Yo les decía Que ya se estaba Viendo el resplandor Desde hace Bastantes Ayeres Desde diciembre Fue cuando ya Tronó el Popo Y ha estado En actividad Y ahora vemos Una imagen En rojo Vivo Que ilumina El cielo En negro Así Así Les voy a pasar La imagen Para que ustedes La vean En Twitter Y bueno Cada que comes Carnitas Celebras La caída De Tenochtitlan Dice Jesús A Rodríguez Lanzan Granada De gas A unidad De transporte Público Por no Pagar La renta Los dos sujetos Le gritaron Al conductor De esa unidad De transporte Público Que era Por no Pagar La renta Dice Imagínense Podemos evitar Esto Siempre que tengamos A una persona Al lado Que vemos Que no puede Caminar Por mucho Hay que tratar De ayudar A los que no Pasen De la línea Amarilla Del metro También Entran 144 mil Armas Al año Por la frontera Norte SSC Y Mike Poo Defiende sus valores Ante acusaciones Del gobierno Federal También inicia El 24 de marzo La nueva edición De Pequeños Gigantes Cardoshan Y París Se van De fiesta Cumple El vive Latino Con creces Festeja Su aniversario Número 20 Y Se renta En casa De BNB En Guanajuato Y explota Imagínense Sufre Parte De Caracas Un breve Apagón Entre protestas Por falta De agua Y luz Y arranca El desarme En voluntario En la alcaldía Coyoacán También Cumple Vive Latino Pues Con las expectativas De su público Estuvo ayer El tri Ayer les pasé El video Donde estaba Alex Lora Y gritando Y cantando Estuvimos cantando Me gusta este Alex Lora Tiene un Un toque Muy 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 peculiar Así muy de Como grita Personas privadas De su libertad Se presentan En el festival Tiempo de mujeres Su voz Muy ronca Esta forma así De animar Al pueblo Este hombre Es original Hasta su forma Aunque es así Media A lo mejor No tan fina Ni educada Pero nos hace Sentirnos Así como No del barrio De la gente Este hombre Ha sido Muy emblemático Muy De hecho De alguna forma Crea esta parte De la identidad Con la gente Con los chavales Con esto Esto es muy Preparatoriano Pero bueno Dice artesanos Mexicano Digo A lo mejor A algunos les gusta A algunos no A mi en particular Más o menos Pero es parte De la tradición Parte de la cultura También mexicana Aunque deberíamos De promover Otro tipo de cultura Otro tipo de educación Pero es parte De lo que es Lo alternativo De estos grupos Donde son rebeldes Que representan Esta parte De la protesta estudiantil El 68 Toda esta parte Que no estamos De acuerdo Con el sistema Y esta lucha Social Juvenil Pues es parte Este hombre Si es ícono En la música De este Movimiento Y bueno Pues Artesanos mexicanos Guardianes De técnicas Ancestrales También Puebla Será sede De reunión Internacional De físicas Particulares También dice Por primera vez Operan a un hombre Con tecnología 5G Y bueno Pues También tenemos Aquí Cristina Soledad Sánchez La mata Taxistas Y bueno Vemos arsenales De Estados Unidos Entran a México 144.000 armas Cada año Que son distribuidas Entre grupos criminales A la Ciudad de México Llegan 395 Cada día Imagínense 395 armas Diarias A la Ciudad de México ¿Qué hace la gente? Hijo Terrible ¿No? Y bueno Pues para Este inicio De semana Ya después De un puente Largo Tenemos camarones Al mezcal Con chile Se ven Deliciosos Y bueno Yo los animo A que las hagan Hagan estas recetas Que de veras Se ven riquísimas Tortitas de atún Con brócoli Con col Los camarones Se ven riquísimos Están como Bañados En chile Trocitos de chile Este chile ancho Riquísimo Y bañados Con mezcal Delicioso Tipo empanizaditos Así muy muy Fritos Les puede poner Al mojo de ajo También Bañados Con mezcal Chilpachole De jaiva Se ve también Muy rico Y filete De tilapia En albahaca También Un platillo Muy limpio Muy blanco Y bueno Pues Tenemos por ahí Ya les dije Les voy a preparar El espagueti De camarones Con pulpo También Ay el pulpo Es delicioso Déjenme decirles Y tenemos por ahí Una receta De De Coctel de camarones También delicioso Pero el pulpo Es delicioso Delicioso También en vino En vinado Bueno ya Ni les platico Porque ya se me está Haciendo agua A la boca Y bueno De repente Nos vamos a meter A la cocina Mientras Mientras tanto Una de las De las Recetas Que ya tenemos Arriba También les dije Que íbamos a hacer Este pollito Agridulce Chino Comida Este Oriental Este Ya la hicimos Ya por ahí Les puse unas fotos Que también está Riquísimo Riquísimo Déjenme decirles Y Bueno Es una delicia Ya les puse La receta Pero mientras Pueden entrar A ver la receta De nuestro Rollo navideño Que en verdad Está delicioso Y que déjenme Comentarles Que sale Riquísimo Para estos días Este día Que ya va a ser 21 de marzo El día De la primavera También La entrada Y bueno Antes de que nada Déjenme decir Que no es nada De primavera Ya pareciera Que estamos en verano Se siente frito Se siente como Que va a llover También vamos a ver Ahorita son Cinco de la mañana También que se los Digo A las cinco de la mañana Pero bueno Si está haciendo frío Ahorita a las cinco De la mañana Déjenme compartirles Que tengo que levantar Temprano Para hacerles un programa Para estar con ustedes Para estar también Ahí en la mañanera Dicen López Obrador Decreta el fin De la época neoliberal Después de que no nos Dejan entrar No se desmañana También Imagínense Desde a qué hora Estamos aquí Con ustedes Y bueno Pues También Déjenme comentarles Que hoy La jornada Nos informa Dice López Obrador Decreta el fin De la época neoliberal Pese a día De 36 años Y modelo De pillaje Antipopular Y entreguista Shane Vaughn Al combate A la inseguridad Por la vía correcta Dice Bueno Apoya a la banca La lucha contra corrupción Y violencia HCBC Aprieta la SFP Investigaciones sobre Desvíos de fondos públicos Se van a dar Las malas políticas Oficiales Dañan al ambiente También la mala cultura Tuvimos una cultura Una generación Muy ecologista Déjenme decirles Como los años Noventa y tantos Noventa y ocho Noventa y siete Muy ecologista Era esta Esta De los dos mil Pero de los dos mil Para acá Se perdió Todo eso Ahora ya es una Generación Esto de los Minis Mileneais Son este Generaciones Muy agresivas Generaciones Donde El narcotráfico No la drogadicción Pero si Esta parte De la violencia Las armas Son Generaciones Muy violentas Lo cual ya se había acabado Estábamos dando Un paso Para el bien En estas generaciones Pero lamentablemente No se que sucedió Esto de que Ha llegado La influencia De Estados Unidos A México Ha sido terrible Los tiroteos Este tipo De simular Actos terroristas En México Que ya estamos Viéndole Que lamentablemente Soy de las primeras Que habla Sobre los actos Terroristas En México Y que no nos han Hecho caso Esto de las escaleras Desde lo que sucedió Con el sacerdote En la catedral Metropolitana Díganme Que herejía Eso es una herejía Haber hecho eso De matar a un sacerdote En la catedral Metropolitana De la ciudad de México De una De las mayores ciudades Del mundo O sea En mayor población Es como Atentar en En Japón O atentar en Gran Bretaña O atentar en Francia Es así De esa magnitud Nada más Que como todavía Tenemos ante el mundo Esta imagen Que ha reforzado Políticamente También Tenemos que ver Lo que está manejando Cuarón Nos regresan Al grado de que Somos Empleados domésticos Y empleadas domésticas Las mexicanas ¿No? Somos empleadas domésticas Cuando vemos Muchos periodistas Ya han sido Doctorados Ya han sido Premio a Nobel Muchas mujeres Es volvernos A las raíces De la denigración Perdone que me lo Perdone que hable Sobre Cuarón ¿No? Y perdonen Lo que La imagen que están Aventando al mundo A través del cine Mexicano Están denigrando Y estamos Retrocediendo Décadas Décadas Y déjenme Y déjenme Decirles También Que Este tipo De situaciones Les comentaba No sé si alcanzo A escuchar Hace ratito Que bueno Dicen que Hollywood Le está dando El lugar A las mexicanas ¿Qué lugar Le está dando A las mexicanas? Las de las indias Las de las empleadas Domésticas ¿No? Digo sí Que me den mi lugar Pero por ejemplo A Yalitia No le dieron su lugar Como licenciada ¿No? ¿Quién habla De Yalitia Licenciada? Por ahí me llegó Un comentario Donde que no es importante Ser licenciado Para comunicar Claro que no Dice Mucha gente Solamente porque Somos seres humanos Podemos comunicar Y es muy valioso Comunicar Comunicarnos ¿No? Somos seres humanos Hablamos Es innato En cualquier clase Básica de comunicación De una licenciatura Se los pueden decir ¿No? Pero el ser licenciado Perdón que lo diga Desgraciadamente Tenemos esta Esta cultura De devalorizar O de devaluar A la gente Que es doctor Maestro O licenciados ¿No? Con el hecho De siempre somos La mano de obra barata Y a nivel social Lo he dicho Muchas veces A nivel social A nivel de las grandes Empresas Y de extranjeros Que vienen aquí A contratar Mano de obra barata ¿Saben por qué Nos pagan Tres mil pesos Y seis mil pesos Al mes? Porque todos Tenemos prepa Algunos tienen secundaria Y como no es importante La licenciatura Como mexicanos No podemos exigir Si exigiéramos Que nos avalara Nuestra licenciatura A nivel De los De los masters Y que cualquier persona Alados Va a estar Va a estar Nada más A ser youtubers ¿No? Eso es A lo que nos vamos a encontrar Y a lo que nos Se van a enfrentar Los youtubers Ahorita tienen El golpe de fama Y que eso está muy padre Pero en verdad No podemos hablar En un medio de comunicación Internacional ¿No? Aunque no sea cierto ¿No? Que es lo que siempre Se ha gestado Es importante Ambas cosas Si es cierto Que hay talento Si es cierto Pero déjenme decirle Por ejemplo Jacobo Sabludowsky Tenía su licenciatura En derecho ¿No? Tenía Los youtubers Y eso es extraordinario Todos tienen Una licenciatura Si no es economía Si no es derecho Si no es A diferencia De otros medios De Algunas otras personas Que están estudiando O trabajan En medios de comunicación Que no tienen Más que la prep ¿No? Y que por fortuna Se han sabido Acomodar ¿No? Y lo grande Es que sabiendo Ya una vez Obtenido Obtenido El trabajo Se superan Pero hay gente Que es muy Acomoditicia Y con ellos Nos estamos De alguna forma Enfrentando Que hay gente El hecho de tener Una licenciatura También es parte De un crecimiento Personal ¿No? Como algo de Trascendencia De prepararse De superación Porque hay gente Que dice Ya tengo el lugar Ya tengo el trabajo Ya ni me esfuerzo ¿No? Al final Me pagan La millonada Y pues Se siguen quedando Así ¿No? Imagínese Este hombre De Facebook Que no tenía Su licenciatura Y que era Gran Zuckerberg Dice Es el magnate Imagínese Si él va a querer O necesitar Una licenciatura Pues por supuesto Que no Pero ha sido Pero ha sido Pero ha sido tan humilde El hombre Que también Ha estudiado Ya siendo Dueño de Facebook Siendo quien es El gran Gente de Inteligencia Cibernética Terminó Su licenciatura Y iba a clases ¿No? Así tal cual Iba a clases A tomar O sea Estos son los Grandes hombres ¿No? Y le comento Pues esto Porque nos han comentado No es necesario La licenciatura No si es necesario Lamentablemente Hemos hecho Que ahora No sea necesario Nada ¿No? Nada más Perdón que lo diga Muchas Y muchos Y sobre todo En los medios Y lo comento Con la experiencia Han dado las pompas Para obtener Los trabajos Por eso ya No es necesario ¿No? Y estaba escuchando Estaba viendo Una nota En donde hablan Que Televisa TV Azteca Todos se lo dan A los colombianos ¿Y por qué? Porque se desnudan Se quitan la ropa Hacen striptease Por ejemplo Estamos viendo Esta nota De las Ebecanes ¿No? En el sindicato Petrolero Desnuda a las mujeres ¿No? Cuando se está Combatiendo Lo que es La El acoso sexual A la mujer O ver a la mujer Como objeto O una de dos Hablamos de la libertad Sexual de la mujer Y se permite esto Libremente Y no estamos Con las dobles morales O dos ¿No? Pero por lo menos A mí A mí me educaron Y me dijeron ¿Sabes qué? Tu trabajo Tu estudio Tu esfuerzo Tu talento Va a hacer Que obtengas Tus empleos No vende Tu cuerpo Para obtener Un empleo Y lamentablemente Esta es la cultura Que traen muchos Migrantes Tanto cubanos Perdón Como allá En Colombia En Cuba En Venezuela En Nicaragua La prostitución Está a más no poder Y a veces Muchos chicos Tienen la cultura Y muchas chicas De que Se prostituyen Por un chicle Se prostituyen Por la comida Que lamentablemente La situación allá Está así Llegan aquí Y pues Aquí como en México Eso está súper penado Porque dice que somos Esto sí hay que darle Gracias a la religión católica Y a Norberto Rivera Somos un poquito Tradicionales Aunque digan Lo que digan Digo Gracias a eso No se venden Las plazas Por el cuerpo Mática ¿No? Entonces aquí Todavía no se estaba Dando la prostitución Como para obtener cosas Y lamentablemente Se sabe de muchos casos Aunque sea por rumor Que han obtenido Sus lugares En los medios De comunicación Y obtienen Grandes sueldos Por darlas ¿No? Tenemos también El catálogo Que se ha dicho De Televisa ¿No? Que Keide empezó A hablar de esto Keide del castillo ¿No? Y se dice Y dicen Bueno pues ellos Son más libres No tienen prejuicios No están tan acostumbrados A vender su cuerpo Que lamentablemente Si hablamos de dignidad Y de dignidad humana Y dignidad de la mujer La prostitución Ha sido la denigración De la mujer ¿No? Y que lamentablemente Se ha tenido que prostituir Para obtener las cosas ¿No? Y hay casos sonados Hay casos sonados ¿No? Este tipo de situaciones Bueno pues Para quien me dijo Esta chica Me dijo No es necesario Si es necesario Y por cuestiones De superación personal ¿No? A lo mejor Es una estrellita Que no se puede colgar Una cuestión Uno aprende Si aprende cosas En la escuela También No nada más Esta de balde ¿No? Claro que hay gente Que a lo mejor Vende No estoy Discriminando a nadie Hay gente Que a lo mejor Puede saber Muchísimismo Que son autodidactas ¿No? Pero también van a saber Que dentro Por ejemplo Del sistema Por ejemplo Una persona No se puede No puede obtener Otro A lo mejor Un ascenso En su trabajo Si no tiene Un nivel académico ¿No? Y hay trabajos Incluso por ejemplo Semar Que te dicen Que no te pagan más O te dejan como cabo ¿No? Si no tienes más Que la prepa Si tienes licenciatura Y eres este Capitán ¿No? O no teniente Y si tienes doctorado Pues ya eres maestro Este capitán ¿No? Dependiendo también De la antigüedad Y cómo se vayan Reclasificando Y que los estudios Valen ¿No? No hay que demeritar Porque no hay que caer En esa falsa Estrategia De muchas personas De poder Del sistema En donde quieren Denigrar al mexicano No quieren que suban Y aquí ha habido Una generación Que hemos luchado mucho Por tener un nivel De doctorado Para que seamos Reconocidos los mexicanos Y desgraciadamente Nos ponen Y nos ponemos Mucho el pie Como mexicanos Porque pues No es importante ¿No? O sea Date cuenta De que pues Puedes obtener Un trabajo Y obtener El lugar que quieres Nada más teniendo La prepa O la secundaria ¿No? Y eso es injusto Para todos los que han invertido En una carrera O en sus estudios Noches de vela ¿No? Porque es injusto Que les paguen 100 mil 200 mil pesos Y siempre lo critican ¿No? Lo critiquen Le critican Perdón Le han criticado Por ejemplo A Carmen Salinas Que no tiene Más que la primaria ¿No? Y cómo va a ser Diputada Y candidata Digo bueno ¿Por qué no le dan El beneficio De la duda A Carmen Salinas Simplemente por ser Artista ¿No? Pero por qué No le Por qué Por qué no dicen En los comunicólogos Por ejemplo Y por ahí Tenemos varios casos ¿No? Incluso Perdón que lo diga Y menciona A Carmen Aristegui ¿No? Que no tenía Más que la prepa Y no se ha licenciado ¿No? Y es una gran comunicadora Que sabe muchísimo Que a lo mejor La escuela Le queda corta ¿No? Pudiéramos decir Pero Déjenme comentarles Que por qué Por qué siempre Esto de Ay pues es que Ya tiene lugar O sea Es Chantajista Y manipulador Esta postura También ¿No? Hay que Justifican También El no haber querido Tenido el dinero Imagínese una persona Que tenga Que cobre 100 mil pesos ¿A poco no puede pagar Una escuela No de 5 mil pesos? Eso que se lo dejen A personas que en verdad Ganan 5 mil pesos Y que no pueden pagar Una colegiatura De 5 mil pesos Por ejemplo ¿No? Ahí sí Que me digan Oye sabes que Bueno Pues no es necesario Y uno va como puede Una cosa son Las situaciones económicas Y de lucha De la propia sociedad Pero otra forma Otra cosa Es la mediocridad De cada ser humano ¿No? Eso también ya sería Como muy mediocre Tener la oportunidad De estudiar Y sacar una licenciatura Y no Sacarla ¿No? Por ejemplo Hay gente que está ahí Y que tiene la oportunidad De hacerlo Y no lo hacen ¿No? Y bueno Pues esto es lo que comentamos Para que tampoco se queden Y les comento ¿Por qué? Porque a los mexicanos Si estamos entre mejor preparados Están Más nos pueden pagar ¿No? Y lamentablemente En México No le dan Ni las maestrías Ni los doctorados A los mexicanos A ellos son como a los pocos A veces se los dan A los extranjeros Y se los debo por experiencia ¿No? Y nos dan las becas Hay muchos mexicanos Que hemos buscado en becas No soy el único caso Hay muchos casos Muchísimos Que hemos querido estudiar Y que nos ponen el pie Incluso hasta Teniendo lugar Nos los quitan ¿Eh? Así de esas ¿No? Y ese tipo de situaciones Son en verdad Injustas Injustas A veces teniendo la beca Ay no Pues tú no la No lo necesitas ¿No? O sea Aquí desgraciadamente No tenemos beca Los mexicanos Aunque tengamos Algún recurso No tenemos becas Becas de excelencia Las becas Las becas en las escuelas Son Ay pues el pobrecito Que no puede estudiar ¿No? El pobrecito Que no tiene dinero Pero un chico Que a lo mejor Puede merecer una beca Porque es de excelencia Académica Que a lo mejor Merece la beca ¿No? Se las quitan Porque no es pobre Y lamentablemente La mentalidad De mucha gente Pobre Es esta mentalidad De no decir Oye tienes una beca Échale ganas ¿No? La mentalidad De mucha gente Es Ay Pues tengo la beca Pues me pagan Y ya No paso a más ¿No? Y hay que quitarnos Esa mentalidad Como Perdóname que me digas Que quien me lo escribió Ahorita no tengo el nombre Tal cual Se los voy a dar El día de mañana Es que no hace falta La licenciatura Eso pues es mediocre ¿No? Aquí lamentablemente En youtubers Cualquiera se para Y mienta madres Y ya les aplauden ¿No? Por eso les decía Y lamentablemente La gente que estamos Preparándonos A la gente Que estamos Pues picando Piedra también ¿No? Y que estamos ahí Nada más por no ser divertidos O mentar madres Pues ya ¿No? Y también Perdón Hay que saber mentar madres Ayer estaba escuchando Y no lo digo Por Por este Vicente Serrano Si me escucha Por ahí lo comento No lo estaba comentando Por él Lo estaba escuchando ¿No? Por ejemplo Tuvimos el caso Del pirata del Caribe Donde se emborrachaban Y todo Y bueno La gente lo seguía Y hasta narcos eran ¿No? Aquí siguen Hasta los narcos Y YouTube les paga ¿No? Y todo el mundo Les aplaude ¿No? Perdón que lo comente así La gente que en verdad Hemos luchado Contra las adicciones Luchado contra La drogadicción El alcoholismo Contra la violencia Contra la violencia Contra la equidad Por ejemplo Promoviendo la salud Incluso la salud mental La salud emocional Este tipo de contenidos Por ejemplo Les estoy hablando Que nosotros tenemos Programas incluso De educación Dándoles promoción Y la dignidad En lugar A los maestros ¿No? De México De toda Latinoamérica Que también por ahí De Europa Tenemos algunos maestros Estos programas Ni se ven Ni son promovidos ¿No? ¿Y por qué? Pues porque no importa ¿No? Sí, son programas Aburridos Según ¿No? Pero bueno Así lo comentamos Así lo decimos Y bueno Hay muchas situaciones Que hay que comentar Y hay que quitarnos Esa mentalidad Vale la pena Yo no digo Que no hay gente Que vale la pena Que no tiene licenciatura Y que mis respetos Saben más que muchos licenciados Eso sí lo comparto Pero tampoco Hay que quedarnos En la falsa idea De Ay no pues No hay que hacer Este La licenciatura ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Hay muchas razones Por las que sí ¿No? Dicen papelito habla Y sí es cierto ¿No? El papelito habla Y al final Aunque te digan Que el papelito Tampoco te va a dar El conocimiento ¿No? Porque también hay veces Que los compran Hay veces que la gente Se va a hacer guaje En la escuela ¿No? También hay que ver Pero Sí es importante Tampoco hay que quedarnos ¿No? Si nosotros estamos Tratando de subir El nivel de educación En México Que también parte De ese papelito Es el que nos toman En cuenta Ellos hacen censos Dicen ¿Cuánta gente Tiene doctorado? ¿Cuánta gente Tiene maestría? ¿Cuánta gente? Y los invito Aquí sí a ver Esto De la película Del panzazo Aunque fue hecha Por Carlos Loguete Moya Los invito a ver Esa película Porque señala Datos Demográficos Datos De censos Muy importantes En donde realmente No O sea Casi casi La gente Que fue De excelencia En la primaria Es la gente Que alcanza Licenciatura Maestría Y a veces El doctorado Porque no todos ¿No? Casi casi Todos los que reprobaron Todos los que de ahí No pasaban No terminaron ¿No? No terminan Y bueno Pues esto es lo que Hay que comentar Y a veces Digo la gente Se conforma con el trabajo Y el trabajo Es muy importante Claro que hay que trabajar Claro que es prioridad ¿No? Pero también sabemos Déjenme decirles Que la gente Que estudia y trabaja Como muchas veces Yo lo he hecho Estudiar y trabajar Son los que tenemos Los niveles Los niveles más altos Los que se conforman Con nada más la escuelita ¿No? En su etapa O nada más el trabajo Se quedan a media Truncos Licenciaturas Truncas La gente que estudiamos Y trabajamos siempre Porque eran importantes Las dos cosas Casi siempre alcanzamos Los títulos Casi siempre Somos de excelencia Y conozco mucha gente Que mis respetos Estudian y trabajo Trabajan y tienen El 10 de promedio ¿No? O el 9, 8 O el 9 por lo menos Y hasta beca tienen ¿No? Porque sabemos Lo que nos cuestan Es la cultura Del esfuerzo Mientras tanto Ay no Ay no Pues el papá Le paga a la escuela ¿No? O la escuela Es gratuita Y nada más estudio ¿No? O nada más trabajo ¿No? Pero hay gente Que estamos O sabemos Estas dos partes Y obtenemos Las dos cosas No hay que echar En saco roto Las dos cosas Y si tienes La oportunidad De tener una carrera Pues ténganla Eso les va a ayudar Les va a ayudar Les va a dar Una visión diferente De las cosas ¿No? Y bueno El ser autodidacta ¿Qué? ¿Ni qué? ¿No? Y si es cierto El sistema A veces es una porquería Y si es cierto A veces La escuela Nos queda corta Pero también Como estudiantes Si somos autodidactas Eso va a hacer Que un buen estudiante Que supere a un maestro Que exijamos Diferentes cosas Como alumnos Empecemos a decir Oye A mí no me gusta esto Profesor Vamos a proponer esto Y cambiemos este sistema Tanto de alumnos Como de estudiantes ¿No? Como de profesores También ¿No? También enriqueceremos Los buenos estudiantes O la gente autodidacta Enriquecerá A los profesores ¿No? Ya cambiará este rol ¿Por qué? Porque muchas veces Son los maestros De que Ay Este Ya se rompió También esta parte De la estructura De la escuela tradicional ¿No? Y entraremos a hablar Sobre este tema Pero bueno Esto es lo que nos dice La jornada El día de hoy Vamos a ver Qué nos dice Excelsior Miles de habitantes De Juchitán Afectados por las aguas negras Oposición Daniel Ortega Mostró que no quiere negociar Inaceptable Toda intervención militar En Venezuela También esto lo dice Rusia Y bueno pues Dice fuerte explosión El Popocatépetl El Popocatépetl Simbra Puebla Sí de hecho también Por ejemplo Eso es algo ¿No? Que se tendría Que empezar a regular Que las personas Que no están En su área Por ejemplo Hay muchos Comunicólogos Que no están En el área Y han estudiado Este perfil Tienen un perfil Las escuelas Te dan un perfil Y es verdad Que la escuela Al estudiar cierta Es como si me dijeras Que un médico Está en comunicación En la comunicación Hay cosas Que a lo mejor Por muy buen comunicólogo Que sea el médico Podrá hacer un programa De medicina Y todo esto ¿No? Al final Los grandes Grandes Los grandes Líderes De cada disciplina Van a estar En los medios De comunicación Pero eso sí Quien está en comunicación Si tiene otra visión Y tenemos otra forma De ver La misma comunicación ¿No? Por ejemplo Esto Independientemente De que las escuelas Te puedan dar o no La El perfil ¿No? El perfil Del comunicador Independientemente De esto Por ejemplo Lo que dicen ¿No? Por ejemplo Por ahí Campechaneando Que le reclamaban La gente Oye Es que estás sacando Una foto ahorita Que no tienes que sacarla ¿No? Hay protocolos También Y también Protocolos de seguridad Yo les había comentado ¿No? Y esto se aprende También en la práctica Y si uno no está En el área Si no estás En tu área Por ejemplo Imagínate Que aprendas A hacer Cómo se hace un video O que aprendas A hacer Cómo se hace Muchísimas otras cosas Y que de repente Pues No te dan Ni la oportunidad De ejercer En tu área Porque pues Está el Perdón Hasta el bañil Estuvo ahí Perdón Que lo digas Sin ofender O sea Si es una frustración Porque lamentablemente Ay no Pues es que La señora Es chistosita ¿No? Y vamos a llevarla Al estrellato Ocupando Lugares Y por eso Nos quejamos ¿No? Nada más Las llevan Porque nos hacen Reír O porque es Bonita O porque es Muy guapetón ¿No? Pero a lo mejor Porque haya estudiado Pues no ¿No? Y así llenamos Los espacios De comunicación Y eso pues Como que para la gente Que realmente ha estudiado Que se ha aventado Varios libros Varios años En el área Dice pues Si es así como decir Oye bueno Pues como que merecemos También el lugar ¿No? Y no es porque Se los quitemos Porque también hay que ver Que a veces La oferta Y la demanda No da para todos ¿No? Pero pues Imagínate Si llenas De gente Que a lo mejor No tiene nada más Porque dan el cuerpo ¿No? Les vuelvo a comentar eso Pues porque dieron Las pompas Les dieron el lugar ¿No? Por esa situación Dice uno Pues que Qué lástima Que a la gente Que estamos acostumbrados De dar De estudiar Y de ganarnos Con el esfuerzo Un lugar Nada más por darlas Les dan el lugar Pues es como Muy injusto Y muy lamentable Para los que estudiamos ¿No? Y que a través De nuestros estudios Porque por lo menos Yo si vengo De esa cultura Hay que estudiar Para lograr De la manera honesta De la mejor forma Estudiando con esfuerzo No con disciplina Un lugar Significativo ¿No? Nada más porque las di O porque las dieron Hombres y mujeres ¿Eh? Hombres y mujeres Y yo les comentaba De la agencia Shiba ¿No? La experiencia que tuvimos Hace mucho Donde fuimos A pedir trabajo Y resulta que nos El jefe de comunicación De reclutamiento De ahí De la agencia Shiba Nos dice Que si le gustaba Iba con faldita Y le gustaba El director Me daba el puesto Que quería ¿No? Díganme si regresé ¿No? Bueno Pues ese tipo de situaciones A lo mejor hay gente Que si lo acepta ¿No? A lo mejor dicen ¿Cuál es tu necesidad? Que no importa ¿No? Eso lo están viendo Pero creo que tampoco Se vale que nos Ofendan de esa forma ¿No? O sea Es tanta la necesidad Por ejemplo De estas mujeres Que se prostituyen ¿No? Y que feo Que tengan que obtener Sexo Por la necesidad De la gente O la gente La agarran por necesidad ¿No? Por hambre La gente se vende Por hambre No los están juzgando Pero no hay comida No hay dinero Y se tienen que prostituir ¿No? Y muchas tuvieron Demasiada necesidad Que aceptaron Las condiciones De gente Ambiciosa De gente De alguna forma Ventajosa ¿No? Y las tienen ahí Porque las prostituyeron ¿No? Y sí Bueno A lo mejor ¿No? Ahorita tienen Se les quitó el hambre ¿No? Pero pues Por lo menos Algunos nos han enseñado Nos enseñaron A no vendernos No vender nuestro cuerpo ¿No? Y bueno Así se dan Los medios de comunicación social Y para los de Imer Que también están checando Porque ellos estaban involucrados Porque fue una recomendación De Irma Leal Velasco Que le dijeron Al jefe de comunicación De Shihua Si están investigando Así fue la situación ¿No? Para que no quede duda Para que no quede duda Porque triangulan Información ellos también ¿No? Yo no tengo Digo No tengo pelos En la lengua Y tengo Dicen los pelos De la burra en la mano ¿No? No digo Ni desinforme por ahí Así es que Estas son Algunas experiencias Que nos han dicho Nos han dicho ¿No? Claro que tengo necesidad Claro que me gustaría Estar en mi carrera En el área Pero también Me enseñaron A no venderme Y no No hacer cosas Indebidas Por así decir ¿No? También hay que valorarse Uno como ser humano Y creo que bueno Pues Dice uno Una cosa es que elija Yo ser prostituta ¿No? Pero no que te obliguen O que te quieran Manipular de esta forma ¿No? Porque creo que tampoco Es la función Y estos hombres No deberían de estar ahí Y se lo pasó al costo Se lo comentó Espero que me escuche El director De la agencia A Chihuahua Porque no fue Él directamente Quien me lo dijo Sino su empleado ¿No? Que decía el director Que ese era el asunto ¿No? Y quién sabe Si era cierto ¿No? Pero esto es lo que Le están manejando A sus A sus aspirantes Y que lamentablemente Porque son agencias Muy padres Que todo el mundo De alguna forma Y esto pues Perdón que lo diga Complicidad De trato de blancas Con Irma Leal ¿No? Y con los de Imer Nunca les había pasado A nadie ¿No? Siempre recomiendo A la gente Pero casualmente Todo me pasa a mí ¿No? Casualmente un complot Como decía por ahí Andrés Manuel López Obrador A veces A veces nos hacen Lo que les están haciendo Ahora los youtubers ¿No? Y no eran youtubers Yo estaba Había Venía De monitor ¿No? Pero bueno Fuerte explosión Del Popocatépetl Simbra A Puebla Hay indicios Del paradero De algunos migrantes Desaparecidos Lo dice Segob Y se va por las escaleras Auto cae 20 metros En Álvaro Obregón 10 mil pasos al día Útil método Contra el sobrepeso Y la obesidad En Estados Unidos No entienden Al pulparindo Y creen Que tiene No Esto es algo Que yo he visto Que los chicos O las agentes De comunicación Cuando uno va entrando Les hacen Y les deshacen Nos hacen Y nos deshacen Según Para probarnos A ver Si aguantamos A ver Cuáles son Nuestros principios Y creo que Esto no se vale ¿No? Yo no sé Si a él Al señor Este De recursos humanos Le pidió Darlas El director Perdón Perdón Que lo diga Así Y por eso Aceptó ese trabajo Y por eso Tenía ese puesto O alguna Directora ¿No? Perdón Que lo diga Que se tienen Que poner en el lugar ¿No? No es la primera vez En Asir También Escuché una vez El testimonio De uno de los locutores En donde decía Que los hicieron Ir a un jacuzzi ¿No? Y estaban ellos Desnudos ahí Una cosa es la madurez Yo creo que podemos Tener mucha madurez Y digo Bueno Yo soy parte De medicina Y a veces Teníamos que escutar A pacientes ¿No? Y hay que Hay que saber también Ser Público En lo que uno hace ¿No? Y no creo que me falte La madurez En este aspecto ¿No? Pero otra cosa Es que te traten De ofender Y te traten De prostituir O te traten De subajar ¿No? Para obtener Un puesto En lo que uno quiere ¿No? Que no da sexo No te damos Lo que queremos Un trabajo ¿No? ¿Qué tiene que ver El sexo Con el trabajo? Eso es acoso Laboral ¿No? Para todos aquellos Por eso les digo Que se vaya regulando El asunto ¿No? Porque por un lado Jugamos Y denunciamos Y por otro lado Ofenden ¿No? Estas Estas Agencias Estos Estos Grupos De medios De comunicación Imagínense La agencia Shihua Imer La jornada Denuncian Acosos Y demás Y se ponen Ahí Este tipo De cosas Cuando ellos Son los Participantes Los creadores De los Acosos Hacia Colegas Como yo ¿No? ¿No? Por ejemplo ¿No? La manera De ofender Y agredir A la gente ¿Cómo dicen? Dicen Son Generadores De violencia ¿No? En Estados Unidos No entienden Al pulparindo Y creen Que tiene Mo Y bueno También Este tipo De concepciones ¿No? De la vida Dice Ejército Va la primera Flotilla De 30 Blindados De N 11 Dice Y suben A 17 Pesos La tarifa Del transporte Público En Nuevo León Adela Desapareció Tras salir De la escuela Tiene 15 Años De edad Esto es lo que La tinta De tatuajes Le puede provocar A tu piel Bueno También tenemos Que el técnico Del 3 Sub 20 Quiere a la Inés Para el mundial Y 3 En este auto En Chalco Y pasajeros Resultan inglesos Y bueno Lo comento Porque bueno Yo el grupo De enorme Estaba Desde ese entonces Imagínense Ni siquiera Tenía nada Que ver Con ellos Ni siquiera Estaba enterada Yo del Sabotaje De la intervención A mis celulares Y a mis computadoras ¿No? Que ejercía El grupo Este grupo ¿No? Por eso lo comento Dice Con Edicanes En la ensería Celebra Sindicato Expropiación Petrolera Diego Después fui Entendiendo Todo Enrique Ponce Sufre grave lesión Tras aparatosa Cornada También investigan Posible fraude De Bankia Y Caixa Van Y ponen Tormentas fuertes En 11 estados Del país También invalida Encuesta Para elegir Candidato de Morena En Tijuana Y asegura Se den a cargamento De droga Oculto En legumbres Pedro En Modóvar Estrena Dolor y Gloria La Autocensura Existe Y bueno Pues también Déjenme decirles Que me ha tocado También conocer El caso De otro joven Que también estudió Comunicación Y como todo joven Como todos jóvenes Que salimos De la carrera Pues queremos Tener un lugar En los medios FIFIS Aunque digan que no Siempre Antes de los youtubers Éramos Siempre nuestro sueño Por lo menos En ese entonces Que no estaba Tanto en apogeo Esta situación Pues siempre Es de Soñar El querer Trabajar En Excelsior En medios Que tienen historia Que han sido Historia De México Por ejemplo Esto lo vemos En la carrera Casi 100 años Del Universal Casi 100 años 100 años Del Excelsior Y todo lo que han Informado A lo largo De la historia De México Impresionante Ahora por ejemplo Pues siempre es el sueño También a este chico Me platicaron Esa historia En donde Lo citaron En un hotel Y le dijeron Oye pues aquí va a ser La entrevista de trabajo Le dieron una cita En un lugar Él fue Y cuando se da cuenta Era un hotel Pues el muchacho Entra investigando Pues dice Porque a veces También por ejemplo En el medio Se da mucho esto De que de repente Oye sabes que Hay una conferencia De prensa ¿No? ¿A dónde es la conferencia De prensa? En un hotel Ritz ¿No? Sí Oye como que en un hotel Bueno es que Los hoteles tienen Sus lugares Donde hay un Buffet ¿No? Hay un desayuno Y luego la conferencia De prensa O en el desayuno Hay la conferencia De prensa Sobre todo Algunos secretarios Hacen esto ¿No? Le dan el desayuno A la gente Para que la gente Sepa Y si no se tiene La madurez Pues es posible Que va a ser un hotel E interpretar mal No lo piensen mal No lo interpreten mal Ahí está la madurez Por ejemplo A veces hay que ir Por ejemplo Oye que sabes que Que vamos a Chiapas A hacer una cobertura De algún De la selva ¿No? Y bueno pues hay que Esperarse en un hotel Con todos los compañeros Pero una cosa Es que vayamos Y como compañeros Compartan a veces Una habitación O compartan Cierto número De habitaciones Con todo el respeto Con todo el pudor Y otra cosa Es que vayan Y hagan Hagan orgías ¿No? En cada En cada Este Cobertura O en cada reunión En cada lugar Donde vayan ustedes ¿No? Que hay que ir A cubrir a Guadalajara A Yucatán A cualquier lado ¿No? Ahí está la madurez También Y como se conduce Uno con la rectitud Y que hay que Algunos se van Y se echan sus deslices Bueno Cada quien sabrá ¿No? Pero bueno De eso a que te lo Ofrezcan constantemente Ahora A este chico Les comento Les termino de platicar Lo mandaron a un hotel El muchacho fue Y ya lo estaban esperando Un grupo de cinco personas Cinco hombres gays Para violarlo Y se lo comen Y se los comento Porque Era gente de Televisa ¿No? Este tipo de situaciones Ponen en riesgo A una persona Y hay muchísimos casos Muchísimos casos Me ha tocado saber Los casos De que algunos Grandes conductores O locutores Grandes personas De medios de comunicación Les dan a comer Las sobras Para que les den Un 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 lugar De Un estelar ¿No? Se comen ellos Su desayuno Y les dicen Cómete mis sobras Si te las comes Si te las comes Te doy El lugar que quieres ¿No? Estos son Perdón que lo diga Si son desgraciadeces Son humillaciones De las peores ¿No? Creo que no se vale Y yo creo que Nunca Yo por lo menos Yo no soy De esta cultura Y esto no se da A nivel de comunicación Se da a nivel De médicos Se da a nivel De muchísimos Muchísimos Empleos mexicanos En donde creen Que sobajando A la gente O por la necesidad Tenemos derechos O los otros Que están en los puestos Tienen derecho De sobajar A la gente ¿No? Nos ha tocado Muchos empleados Que ya están Dentro de la empresa Y ven mañana No te doy el teléfono O los hacen ir Hasta Lugares Muy lejos ¿No? Y que a veces La gente no tiene Ni para los pasajes Porque están buscando Trabajo Y que eso Tendríamos que ser Más conscientes Y no es Azcárraga No es Carlos Slim Somos los mismos Empleados Los que nos tratamos De esa forma Como mexicanos Y que tendría De que dolernos Y tendríamos Tendría que ser Al revés La cultura ¿No? Decir Ahí está buscando Trabajo Pues ojalá Que tenga suerte ¿No? Ojalá que Y tratar Pues de apoyarlos Porque todos Estuvimos en ese lugar Buscando y tocando Puertas Mendingando Un quinto ¿No? Perdón que lo diga así Yo sí soy muy directa ¿No? Porque a veces No es buscar Ni tocar puertas Y que tendría que ser Muy digno El buscar un trabajo Porque no es pena Porque no es Pero desgraciadamente La cultura mexicana Los mexicanos Hemos hecho Y que pareciera Que estuviéramos Pidiendo limosnas ¿No? Cuando es algo digno El buscar un empleo Es dignificar a una persona ¿No? Pero parece ser Que no es así Y son Gente que Tiene ya sus empleos Ahí Que supuestamente son Digo yo Perdón Pero si lo pregunto ¿No? A Irma Leal A Irma Leal Hicieron eso Cuando fue a pedir Trabajo en Imer ¿No? La Le ofrecieron Porque pues Creo que fue así Como un bullying ¿No? Que varios se pusieron De acuerdo para hacer esto Y tengo el caso Y tenemos documentados Que voy a ir dando nombres ¿No? Y eso yo lo pregunto O los de Imer ¿No? No era Patricia Jara La Muñoz Por ahí también ¿No? La gente de Imer Carlos Lara Ahora Calleja ¿No? Por ejemplo ¿Les hicieron eso Para tener el titular Que tenían O les pidieron eso? Porque se pusieron De acuerdo Con los de la agencia Chihuah ¿No? O Alfredo Torres Cuando entró A TV Azteca ¿No? Que son el grupito Que ha estado ahí Investigándome Por debajo del agua Lo hago La denuncia La denuncia Está pública La denuncia También está legal Y por eso Lo hago público ¿No? Y a otros más Que no sé Ni sus nombres Pero bueno A todos esos Que están Hicieron esto Este tipo de cosas Que el acoso Como estamos manejando Ignacio De De este Hay gente Hay Hay Algunos Les comento casualmente Gente de Televisa Hay gente Que me ha enseñado Muchísimas cosas ¿No? También está la otra parte Que algunos dice uno Wow ¿No? Mis respetos Y casi casi Perdón que se los diga Pero por ejemplo Este hombre Alfredo Torres Y Irma Leal Que no son grandes Locutores Ni conocidos Se están haciendo Y se están dando a conocer Por lo que yo he comentado Por lo que me hicieron De este Esta cuestión de acoso Todos los de Inmer Pero he tenido El apoyo Ahí si los puedo decir Gente tan Noble Y tan humilde Sencillos Que por ejemplo Me han concedido Sin ningún problema Como este hombre Infante Por ejemplo Que es este Conductor de Siempre se me va su nombre De Televisa De espectáculos Mis respetos Aritelch Por ejemplo Que son grandes Ya se la saben Ahí en En los medios De comunicación Son de las estrellas Son reality show También Héctor de Mauleón El señor Héctor de Mauleón Por ejemplo Que me han concedido Sin ningún problema Con toda la sencillez Una entrevista Alfredo Adame Por ejemplo Y no se ponen Como divos Como estos hombres Como estos Y ellos si Para mi son comunicadores Incluso todavía Hasta Carmen Aristegui Creo que es Ha sido No hemos tenido oportunidad Pero ha sido Mucho más accesible Algunas veces Incluso Marta Lamas Por ejemplo Que son ya personas Que pesan No grandes Eso si son Gente pesada En los medios De comunicación No No Sigo como para que Estas personas Todavía estén Ahí en ese rollo No Si lo comento Mira no se me No digo Yo tengo los pelos De la burra en la mano Y por eso lo estoy comentando Y bueno Pues esto es lo que nos dice Excel Vamos a ver Que nos dice Hoy 24 horas El diario Sin límites Yo creo que siempre Hemos sido de la cultura De tratar con dignidad A la gente Y creo que el pedir empleo No tiene por qué ser Una situación Conozco gente Que han ido a pedir Como médicos ¿No? Y que antes Que pedir médicos O pedir un trabajo Siempre los ponen A limpiar No es una No sé por qué Hacen esta estrategia Para ver si son Para ver si son humildes ¿No? Yo creo Perdón que lo diga así Ahora con Yalitza Aparicio Que decían De este tipo De este tipo De este tipo En este sentido Tienen que humillar a la gente ¿No? Agredirla Hemos limpiado Hemos limpiado la mesa ¿No? Incluso hasta para Hemos doblado nuestra ropa ¿No? Cosas muy comunes De todo ser humano ¿No? Creo que todos ¿No? En algún momento Hemos hasta barrido Ahí Algún momento En nuestra casa ¿No? Aunque tengamos Persona De servicio ¿No? Yo creo que esperemos Tres o cuatro días A que llegue O hasta el día siguiente Que llegue La La chica O el chico ¿No? Para que nos limpie Porque eso ya sería Cuestiones de mucha Prepotencia ¿No? Y yo creo que pues Ahí va Va la dignidad ¿No? Ahí va el ser Este Pues humildes ¿No? O sea Cómo tratar Y denigrar a una persona Por un empleo O por un puesto ¿No? Una solicitación Restringida Para dos bocas Ganó Jade Cook Otra vez Barbosa Será candidato Impulsa Sheinbaum Estrategia Contra la corrupción Revocación Se topa Con frente En Senado Islas María Cerraron Por austeridad También Valencia Cumple cien años De historia Tradición Y buen fútbol Adriana Barras Se califica De gran actriz Ayalitza Parizio En el filme De Roma Y nada De simulación Iré por reconciliación Lo dice Narro México Ha aceptado A 24.088 Migrantes De las caravanas Imagínense 24.000 personas ¿No? Conducir el metro Como transportar A una familia Impone Trump Beto al Congreso Crece tensión Con el legislativo Tras confrontaciones En riesgo El diálogo En Nicaragua Sotan a Europa Crímenes de odio Nos mandan Al matadero Uniformados De Veracruz Se quejan Por combatir Al CJMC Ahora yo les invito A los youtubers Que verifiquen Sus computadoras Para que vean Cuántos medios De comunicación O quienes están Ya interviniendo Su PC Porque esto es Atentar Contra la La privacidad ¿No? Contra La dignidad De una persona Rescaten Del hinchamiento Presunto Cusador Sexual En Clalpan Detienen En Jalisco Al 20 El jefe De la plaza Del cártel De Jalisco Nueva Generación ¿No? HSBC Urgen Disciplina Fiscal Para lograr La meta Del crecimiento Esto Somos algunas personas Que nos damos cuenta De lo que nos llegan a hacer ¿No? Pero hay gente Que ni siquiera Se da cuenta De como dice López Obrador Había ahí Muchísimos más ¿No? Muchísimos más Y no nada más De México Estoy hablando Estoy hablando De varios lugares Rusia También ¿No? Otra gente De otros lados Que también Se dedican Al ciber Al hacer Ciber Delincuentes ¿No? Ya le llega Al 4% Confía Banco Azteca También Dice Un nuevo estudio Publicado en la revista América Hama Señala que un solo huevo Basta Dice Para tener problemas Cardíacos También comienza Venta de boletos Para el Gran Premio De México 2020 Juan Martín del Potro Causa baja De Miami Por lesión Dice Que pena Dice Juan del Potro Se nos va Ryan Fitzpatrick Es el nuevo Quaterback De los delfines De Miami Por los próximos Años El Iron Man 70.3 De Campeche Crecerá Después de una edición Inolvidable También van por justicia Igualitaria Entre los accionistas Impacto artesanía En economía Del país También por ahí Teníamos ¿No? Por ejemplo Esto se da mucho En los medios Y en los Centros comerciales ¿No? Por ejemplo Liverpool Está contra Contra palacio De hierro ¿No? Y van y ven Y les pían Hasta sus Modelos que van a sacar Y demás ¿No? Sus ofertas Bueno Toda esta batalla Desleal Una cosa Es la sana competencia Que eso Que ni qué Siempre hasta Competir con uno mismo Para poder alcanzar El estándar Es importante ¿No? Pero esto de La competencia Desleal Y no la competencia Sino el espionaje Ahí ya entramos En cosas más Más delicadas ¿No? Porque ya cuando Hay delitos De por medio Pues ya Empezamos a ver Que ya no es Una competencia Desleal Es un espionaje Incluso hasta Delincuencia organizada ¿No? Y que Perdón que lo diga Parece ser que hasta Los medios de comunicación Están en esto De las Ayer hablaba Los narcoperiodistas ¿No? Hablaba Serrano de esto Últimos conciertos De Euroyaz En la Ciudad de México Y sería muy penoso Saber que Imer O la agencia Siua Estén Dentro de estos Narcomedios Quedan construcciones Sin concluir Y estragos De Huila También fallece Bailarina mexicana Eleonora Velásquez También Bueno pues esto Lo que nos dice 24 horas Yucatán Listo para recibir El Tianguis Turístico 2020 Mauricio Villa Dosal También Ecatepec Nezatlanepanca Y Gustavo Mamadero Formaron convenio De seguridad Eso es lo que nos dice 24 horas El día de hoy Vamos a ver Cómo anda Hoy El clima Y las finanzas Bueno pues a mí No me compete más que Informarles En esta materia En estas situaciones Lo demás A las autoridades Les competirá Saber y determinar Qué son Porque no es de mi competencia Yo por lo pronto Les voy a comentar Les voy a seguir informando Las notas Que hay Sobre la mesa Así como Lo que es El clima El día de hoy Vamos digo A situaciones más Amables Hoy también Sigue nuestro Semáforo En amarillo El semáforo Térmico Frente frío Número 44 Y masa de aire frío Asociada Traerá tormentas puntuales Muy fuertes En Tabasco Y Chiapas Evento del norte Con rachas de viento Superiores a 60 kilómetros Por hora En costa del sur De Veracruz Itzmo y Golfo De Tehuantepec Y bueno pues También vamos a tener Que El frente frío Número 44 Traerá posible caída De nieve O agua nieve En las sierras De Sonora Chihuahua Durango Y Coahuila También Habrá evento Del norte Y oleaje elevado En el litoral Del Golfo De México En el Itzmo Y Golfo De Tehuantepec Las condiciones Para la formación De una tormenta Invernal Condiciones Dinámicas Y térmicas Hoy En la Ciudad de México Tendremos 26 grados Centígrados Como temperatura máxima 7 grados Centígrados Como temperatura Mínima Hay una luna Espectacular Hermosa Iluminada En un 97 37.31% Luna llena Vamos a tener Actualmente Está haciendo frío Tenemos 10 grados Centígrados En estos momentos Yo me estoy congelando En verdad Tengo mucho frío No sé por qué Tendremos cielos despejados En las próximas horas Ráfagas de viento De 18 a 42 kilómetros Por hora En Monterrey Tendremos 18 grados centígrados Como temperatura máxima 10 grados centígrados Como temperatura mínima Y en Mexicali Tendremos cielo soleado Con 32 grados centígrados Como temperatura máxima 14 grados centígrados Como temperatura mínima Y hoy me estoy Dedicando a darles Pues lo que sé El clima El clima Las finanzas También Y pues alguna Que otra canción Que de repente Les haremos llegar Les estaremos informando Y bueno pues hoy Déjenme decirles También que City Van Amex Nos dice que el dólar Se vende en 18 pesos Con 65 centavos Estará a la venta En 19 pesos Con 50 centavos El euro Se compra en 21 pesos Con 60 centavos Está a la venta En 21 pesos Con 62 centavos Dos centavos De diferencia Está súper parejo El euro Les digo Nos conviene comprar euro Así es que vamos Por nuestro euro Yo creo que tiene Vale la pena hoy Hoy comprar el euro Está en 21 pesos Con 60 centavos Y 21 pesos a la venta Con 62 centavos Por lo menos En City Van Amex Así es que vaya Vaya y compre sus euros Vale la pena Por lo menos Tener uno de recuerdo ¿No? Y bueno Mientras tanto El Dow Jones En Nueva York Está en 65.23 puntos Que corresponde A .25% Hasta aquí La información Pásesela muy muy bien Nos vemos El día de mañana Recuerden que En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia No dude En enviarnos Su información El día de hoy Les mando Ya les pongo El correo electrónico Para que ustedes Me haga llegar Su información Por ahí tenía Un caso También Que querían platicar Sobre los youtubers Vamos a Organizarnos Algunas cositas Para ponernos de acuerdo Con algún Estos chicos Este que se han inscrito Que querían platicar Sobre los youtubers Con todo gusto Abrimos el micrófono Para ustedes Para que podamos Comunicarnos Vía telefónica Para que ustedes Emita su opinión Y la hagamos conocer Aquí En lo que es Periodismo Independiente También déjenme decirles Pues Que vamos a estar Pendientes No se olvide De tener sus goggles Por lo menos Traigan su bolsita Un paquete De esos de 10 pesos En la farmacia Del cine Le cuesta 10 pesos O en Farmacias del ahorro Les cuesta 10 pesos El paquetito De Cubrebocas Traigan un cubrebocas En su bolsa No lo echen En saco Roto Porque cuando Llegue a suceder Lo del popo Van a estar Carísimos Y no va a haber Así es que Preferible tenerlo Prevenir Que lamentar Y mejor que digan Que exagerados Somos Pero que cuando Llegue a suceder En verdad Les voy a platicar Una anécdota Estábamos Estábamos en un lugar Y me pidieron Dar una Un aviso Del simulacro De Del sismo Del 19 Yo siempre he sido Muy Muy Como le digo Muy recta Ortodoxa En esto de los sismos Y demás Entonces cuando es eso De dar información De prevención civil Y de protección civil No me importa Pues que me interrumpan Para que puedan dar Sus avisos Y pues máxima Dije no vayas a que tiemble Y mire Gracias a que Se dio ese aviso En ese momento Pudimos prevenir Algunas cosas Porque el día siguiente Fue El sismo No hay que tomarlo De broma Yo siempre A veces me han criticado Mucho Eso toda la vida Aunque parezca Y a veces me den ganas De bromear También Y a veces me dan ganas De bromearlo Créanme Pero siempre he tratado De ser a lo mejor Muy seria Y por eso me dicen Tú eres muy seria Te tomas mucha seriedad En estas cosas Pero sí Hay que tomarlo en serio Porque en verdad Cuando escuchamos Este tipo de cosas Son segundos de vida En verdad Son segundos Que uno El saber Dónde sí Dónde ponerse Cómo actuar En caso de sismo Cómo actuar En caso de incendio Cómo actuar Ahora en caso De este De lo que sería La erupción Del volcán Les recomiendo Otra vez Les voy a dar Un retweet Del canal De Badabun De Tavo Este Tavo Betancourt Este chico que es Extraordinario Y me ha hecho Tanto ruido Me encanta su voz De este Tavo Creo que es de Veracruz Él Es excelente Me fascina este muchacho En verdad Me gusta mucho Él Cómo da sus Sus notas Sus top tens Por ejemplo Los recomiendo Tiene uno Sobre qué hacer En caso de erupción En México Y cuáles son Los estados En mayor riesgo En México No he visto Ni siquiera Ni a Televisa Ninguno He visto Que haya dado Esta información De esta magnitud Ya también En Twitter En el canal De YouTube Tenemos nosotros mismos Ya hicimos un recorrido Por la página De Cenapred Ya les di Una orientación Ustedes Las rutas de evacuación Y a dónde ir Principalmente Van a estar Habilitadas Algunas escuelas Ya están las rutas Échenle mano Échenle una ojeada Chequen el video Y también les recomiendo Precisamente Lo de Tavo Betancourt Les voy a volver A poner este Este YouTube Este link Para que ustedes Lo Lo analicen Es más Se los pongo Ahorita otra vez En el canal Para que ustedes Lo escuchen Para que Pues estén Al pendientes ¿No? Les Todas las recomendaciones Incluso Pues no dejar El coche afuera Porque se puede Hasta pegar Con la ceniza El motor ¿No? Esto pues que Yo por ejemplo No lo sabía Ya cuando vi ese video Dije Ah mira Ni echar Ceniza Al agua Porque también Se tapan Se tapan Las coladeas Entonces todo Hay que juntar Hay que tener Hasta bolsas De plástico Para poder Juntar la ceniza Porque si no Se puede caer Hasta el techo Del peso De la ceniza Y si bien Nos va Porque si llegan Haber piedras Piedras volcánicas Y demás Bueno Hasta la muerte Segura ¿No? Incendios También Explosión De tanques Estacionarios Explosión De De todo esto De lo que son Los cables ¿No? Todo esto Los cables De luz Automáticamente Hay que cortar Luz Hay que cerrar La gente Que esté cerca Antes de evacuar Acuérdense De que en su casa Corten luz Abran el agua Y cierren gas Y evacuen De volada Rapidísimo ¿No? Uno El agua Digo uno Y de volada Sálganse Y les digo El agua ¿Por qué? Porque el agua El contacto Con la lava Se va a hacer Efecto hielo Y se puede congelar Un poco Aunque es insuficiente Déjenme decirles ¿No? Los estamos hablando De 4000 grados centígrados Imagínense Es muerte segura Y como dijo Alex Bachman Que también les voy a pasar Ese video ¿A qué se quedan? No va a haber nada Ni piedra sobre piedra Así es que mejor Sálganse ¿No? Eso es lo que No somos alarmistas Pero Si nos están planteando Porque es una posibilidad Y no es el único No es el único Volcán en México Que puede hacer erupción Se dice Hace mucho tiempo Dijeron que Cuando empezara A tener Actividad Y simultánea El isla Siuat Junto con El popo Era seguro Que hacía su erupción ¿Verdad o mentira? No lo sabemos Lo dijeron los expertos En algún momento Y que podría Activarse Toda la cadena Toda la cadena De fuego De los volcanes De México El de Colina Y todos Entonces imagínense Estamos viviendo Un cataclismo Pásenla bien Nos vemos El día de mañana Recuerden que En periodismo Independiente Estamos haciendo historia Mándenme Sus videos Su información Sus comentarios Les envío un beso Y un abrazo Gracias por suscribirse Bienvenidos a todos Nada más Les voy a comentar Algo Ellos se comunican Y tratan de verificar Por debajo del agua Muchas cosas Pero ninguno Por ejemplo El director De la agencia Siuat Se ha comunicado Conmigo Para preguntarme Qué fue lo que sucedió ¿No? Y creo que bueno Pues Eso de que se comuniquen Por debajo del agua Y triangulen Información Pues como que Tampoco ¿No? No se han comunicado Conmigo Para saber Si realmente Oye Pasó esto Qué sucedió Quién fue Absolutamente nada ¿No? Con más de 25 millones De mexicanos Que viven A menos de 100 kilómetros Del cráter El Popocatépetl Es el volcán Más peligroso Y vigilado Del mundo De acuerdo a información Del diario El Universal Lleva más de 22 años En constante actividad Poniendo en riesgo La vida de mucha gente Y lo más preocupante Es que la mayoría No sabe Qué es lo que tiene que hacer Si este entra en erupción Por ello Hoy te decimos 7 cosas Que tienes que hacer En caso de que El Popocatépetl Haga erupción Número 7 Mochila de emergencia Antes de que ocurra Una desgracia Es importante Estar preparados En una mochila Que siempre tengas A la mano Prepara un kit De emergencia Que incluya Gafas de seguridad Una máscara Una linterna Cargador para teléfono Y una radio En buen estado Para que funcione Con pilas Número 6 Mantén el tanque Siempre lleno Ten en mente Una ruta de evacuación Y trata de mantener El tanque de gasolina De tu automóvil Siempre lleno Para que en caso De ser necesario El combustible No sea un impedimento Para ponerte a salvo Número 5 Mantente informado Evacúa siguiendo Las recomendaciones De las autoridades Para no encontrarte En tu camino Lava y barro Así como rocas Y escombros Que puede arrojar El volcán Número 4 Cubre tu cuerpo Y protege tus pulmones Antes de abandonar Tu casa Procura ponerte Una camisa De manga larga Y pantalones largos Usa anteojos Preferentemente De seguridad Una mascarilla De emergencia O bien Envuélvete la cara Con un paño húmedo Para evitar Que el humo Ceniza Y todo lo desprendido Entre a tus pulmones Número 3 Bloquea los puntos De ventilación Si no vas a evacuar Cierra puertas Y ventanas Y bloquea la chimenea O cualquier otro Punto de ventilación Para evitar Que la ceniza Entre a tu casa Número 2 Elementos De protección Ten en cuenta Que la ceniza Puede sobrecargar El techo De tu casa Por lo que quizás Sea necesario retirarla Así que también Asegúrate De tener elementos De protección Para que en caso De tener que subir A limpiar Corras el menor riesgo Número 1 De no ser necesario Evita conducir La ceniza puede dañar Motores Y piezas metálicas Así que evita conducir Y en caso de ser necesario Hazlo con mucha precaución Evitando siempre superar Los 55 kilómetros Por hora Salvar tu vida Y la de tu familia Está en tus manos Así que no te olvides De compartir este video Con todos tus seres queridos Juntos podemos evitar Una tragedia Soy Víctor González Periodismo independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso Con todo el poder De la frecuencia online Transmitiendo desde el sur De la Ciudad de México Información actual Y relevante Sobre la mesa Con el análisis fresco Y vanguardista De Teresa Salazar Periodismo independiente Periodismo independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur De la Ciudad de México En periodismo independiente Estamos haciendo historia Emo de la Ciudad de México ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!